Pero bueno, pero bueno, pero bueno, ¿qué pasa chavales? Aquí estamos en un vídeo de Empires of the Underground Es un juego distinto al que suelo jugar Pero es un tipo de juego que a mí me encanta Son los RTS, bueno, juegos de estrategia en tiempo real Y bueno, hoy estaba ahí trabajando Y bueno, yo trabajando a mi forma, ¿no? Pues viendo vídeos en YouTube y esto Es que da pereza, ¿sabes? Y veo un trailer de unos RTS Y veo este y me enamoré Fui corriendo a Steam, fui a buscarlo Y a ver cuánto costaba, pero no estaba Parece que sale este verano Pero si ya es verano, cabrón, dámelo Luego indagando por ahí vi que tenían una versión beta Y pues digo, vamos a cogerlo La última vez que pusieron esta beta fue en abril Así que, bueno, supongo que estará algo actualizada, ¿no? De lo que es el juego Bueno, en este juego básicamente Vamos a hacer una colonia de hormigas Y se supone que podemos construir bajo tierra Sobrevivir a bichos y demás Y salir afuera Y atacar a otras colonias de hormigas O sea, una pasada A ver, primer error que no he hecho Pues ver un tutorial Pero da igual A ver, ¿esto qué es? Critters, el nido, surrounded Pues yo le voy a esto No sé qué significa ninguno de ellos Bueno, sí, el nido Pero Consume all nervous Vale, esto es que mate a todas O sea, te voy a ver un poco la interfaz Vale, tengo un máximo de trabajadores Número de comida Soldados Soldados Vale ¿Qué es esto? Eh Esto es que puedo hacer mar... Vale, 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 vale Puedo marcarlos Vale, ¿esto qué es? Construir Food Storage Sí, pero ya no tengo esto Vale Vi algo en un vídeo Del trailer Que salía esto No sé si Esto tiene algo que ver Vale, ¿eso qué? Eso es comida, ¿no? ¿Me puedo mover? Oh, qué bien Perfecto Vale, eso Eso es comida, ¿no? Sí Hace los trabajadores solos Eso está haciendo trabajadores, ¿no? ¿Esto qué es? No tengo ni idea ¿Qué es? Ah, ahí es donde llevan la comida Vale, eso es almacén Pues... No sé A ver A ver ¿Qué es? Creo que también pueden haber bichos y demás ¿Cómo aumento yo esto? ¿El límite de trabajadores? ¿Qué es esto? Vale Un momento Vale Está silenciado Me están aumentando los trabajadores Sí, ¿no? Vale ¿Cómo aumento? ¿Cómo aumento? Quiero saber cómo aumento Si... ¿Es esto? ¿Puede ser? ¿O qué? No sé qué es eso Que he pulsado No entiendo nada No entiendo nada De lo que estoy haciendo Pero bueno Yo pues voy a hacer esto Que me interesa ¿No? O eso es lo que... ¿Para qué es esto? ¿Puedo construir algo aquí? ¿Qué es esto? ¡Eh! Ah, vale Eso es para construir Pues no sé si eso está bien ahí ¿Qué van a hacer aquí? ¿Van a hacer algo? ¡Eh, eh, eh, eh! Eso está creciendo Vale, vale, vale Pues... Un worker... Así Eso es para construirlos O como... ¿Qué cuesta? Eso cuesta comida, ¿no? ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Qué caro! Vale, pues... Vamos a construir... ¿Qué es esto? Vale, creo que eso es malo Eh... No voy a hacer un paso Directo a la reina Ya que quiero protegerla Y que esté tan cerca ahí Pues como que no ¿Qué hace esto? Pero una hormiga... ¡Ah, vale, vale, vale! Es una... Vale, es una guerrera Las hormigas estas negras son guerreras Voy a hacer... Dos... Aquí, workers más Me van a coger comida de ahí, supongo ¿O qué? Supongo ¿O qué están haciendo ahora? Vale, eso es una reina No, eso es un... Vale Eso es un soldado Perfecto Vale, pero ¿por qué no me estáis cogiendo comida? No, no me cojáis comida, ¿por qué? Ah, vale, 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 vale Si llevo... A este grupito ¿Puedo juntarlos? No Si cojo a este grupito y los llevo... Ah, mira, 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 mira Vale Pues los soldados los voy a poner aquí ¿Puedo...? ¿No puedo juntarlos o algo? No Voy a hacer un grupito aquí Y otro aquí Perfecto ¿Y esto puedo decir que haga esto? No, 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 no Estos no, estos no, estos no Estos Aquí Para que la creen o algo Ah, no, eso va creando poco a poco ¿O cómo va eso? No entiendo nada Bueno Wow, ahí hay un buen esto de comida ¿Qué es eso? Ni idea Vale, pues voy a ir... Opa, epa, epa Tengo que incrementar la comida Esto ahí Perfecto Perfecto Y voy a hacer un... Voy a agrandar esto Ahí está Porque quiero Hacer más huecos de comida ¿Cuánto cuesta esto? Vale Vamos a poner Tres Y vamos A irnos Hacia dónde Hacia dónde nos vamos No sé cuánto durará el vídeo Yo creo que lo voy a hacer Hasta que acabe la partida No sé cuánto duran A ver Voy a hacer más guerreras Es que no No me fío Pero eso qué es O sea Van apareciendo poquito a poco O al instante Ni idea Vale, ese ha juntado Con la otra guerrera Perfecto Vale, ahí tengo más comida Ahí creo que hay un bicho Son bichos eso O algo Cucarachas O cosas así Sé que hay Voy a... Agrandar un poco esto Y voy a hacer una sala Para... Para estos Bueno, esta es la sala Para crear bichos Porque lo digo yo No puedo construir aquí ¿Por qué? ¿Por qué no puedo construir aquí? Ah, claro No puedo construir en roca Ah, vale, vale Esto es como tierra Ah, o sea Que ya hay caminos hechos Curioso Pues... Vamos a hacer Esto aquí Vamos a crear más Aquí una sala de... Trabajadoras Y aquí Una de soldados Otra más Vamos a ir Vamos a ir Que vayan cogiendo aquí ¿No? Que se han quedado Tontas Vosotras Venid Aquí Y tú Vente Aquí Perfecto Y lo que no sé Es porque No me las junta ¿Dónde están Las guerreras? ¿Van patrullando por ahí? A ver Quiero que una guerrera vaya Es que no las diferencio bien No, no las diferencio La verdad Eh... ¿Dónde estáis? ¿Puedo hacer? Oh, sí Qué guapo A ver Que vayan todas ahí Vale, como ha deseleccionado ¿No? Oh, mira, mira, mira Está ahí Está ahí Bien Si muevo esto Es que se me ha quedado raro Vale Pues... ¿Puedo cancelar que se vayan? No, no puedo Bueno Vamos a ver Vamos a hacer Están cogiendo ahí Vamos a hacer otro grupo aquí Vale Y vamos a abrir un camino Por aquí Perfecto Vamos a poner Las guerreras aquí Que vigilen Por si Pasa algo Esto creo que es tipo Que si muere una hormiga Sale Sale otra Epa 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 Eso está abierto Wow Uy, 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 uy Eso no me gusta Vale ¿Dónde están las guerreras? Vale Esto Aquí Las guerreras están yendo Perfecto No No, las guerreras ¿Dónde están las guerreras? Porque ahí no están No me mintáis No me mintáis No me mintáis O sea, había más opciones por aquí ¿No? Vale Esto vendrá pronto ¿Qué es esto? Vale Vale Vale, vale, vale Vale Están cogiendo por aquí Las guerreras están ahí ¿No? Perfecto Pues Uy, 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 uy La comida Vale Un momentito Ahí Y vamos a hacer Unas guerreras Vamos a abrir un poquito Por aquí Perfecto Y Vamos a hacer Guerreras Ahí está Bien Estos ¿Por qué tardan tanto? ¿Por qué tardáis tanto en coger las cosas? A ver Esto tiene muchas exclamaciones Lo que había por ahí Así que Voy a enviar a las guerreras Aquí Venga Id para allá Perfecto Y vamos a avanzar Hasta Ese suministro De comida De rica comida A ver ¿Qué hay? Vale Hay bichitos por aquí ¿Atacan solos? Sí, ¿no? Vale No sé si eran suficientes Esos para matarlos Bueno Parece que Algunos Están matando ¿No? Por ahí Bueno Van saliendo guerreras Sí Van saliendo guerreras Perfecto Vale Ya sé cómo va eso Venga Guerrera Tú puedes Perfecto Bien Estas Van a coger De aquí Y vosotras Y vosotras 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 ¿Dónde vais a ir? Vais a ir Si os vais a quedar Por aquí Aquí Mejor dicho ¿Vosotras Vais a venir Aquí? ¿Qué es esto? Vale Soldados Y el máximo De soldados Vale ¿Por qué tengo Solo Siete? ¿Por qué solo Tengo siete? Voy a hacer Unos trabajadores Aquí Ahí están Las guerreras Pero son Poquitas Yo tendría que tener Más Mira ahí también Me lo pone Catorce Y dieciséis Porque tienen que Yo creo que ahí Me falta algo Me tiene que faltar Algo Por ejemplo Esta no No está Tengo que hacer Tipo Esto Aquí Algo ¿O qué? No Supongo No tiene pinta La verdad Vosotras Vais a ir Aquí También Y voy a hacer Esto más amplio Para hacer más Guerreras Ahí está Bien A ver Que hace esto A ver si hace algo Supongo No O que No va a hacer nada Es que yo esto No lo tengo Muy claro A ver Voy a abrir Un poco Aquí A ver A ver Qué hacen Bueno Ahora comida No me va a faltar La verdad Pero es que sigo Pensando Por qué Son muy pocas Es que no me deja más ¿O qué? ¿Qué pasa aquí? Voy a poner una más A ver qué pasa No Sigue sin Pues ni idea La verdad Ni idea Bueno Puede que haya un límite De población o algo Vamos a ir Hacia aquí Con las guerreras Están ahí listas Venga Fuera Ahí están Y vamos a coger Lo que haya aquí Mira, mira Ahora se ha muerto una Y no No aparece Qué raro Qué cosa más rara Bueno Venga Vamos a ir Vamos a abrir Esto de aquí Con Estas de aquí Ataca Atacad ¿Dónde estáis? ¿Dónde se han ido? Ya se habían ido Qué vagas Me están muriendo Por vuestra culpa Ah, están muriendo Trabajadores ¿En serio? Fuera 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 Tarde Pero Turo ¿Sabes? Culpa A los trabajadores No Mío Bien Vamos a abrir Vamos a abrir ¿Qué vamos a abrir? A ver Qué hace esto Por aquí Hasta allí Me raya mucho Lo de los huevos Es que no No me crecen más Dudo que aquí ponga algo No Es raro Muy raro Y bueno Si construyen Estaría genial La verdad La verdad Es que si construyesen Estaría perfecto Hola ¿Se han vuelto tontos o qué? Tengo que acercarles o algo Supongo Aquí Eso aquí Me pone que hay 15 Ni idea Ah vale Si tengo que acercarlos Venga Ahí Ahí Que habrá Habrá un montón de túneles Todo todo abierto Epa Pero ábrelo Más vaga Imposible En serio Oye Vale Mira Ahora me están Creando Hormigas Están creando Hormigas Ahora tengo 10 Ahí Voy a hacer Tiririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr Oye, ni puto caso Qué buena gente son Vale Vamos a enviar a estos aquí Perfecto Y tirititití No hay nada más por aquí, por lo que veo Así que vamos a seguir abriendo Vamos a enviar a las guerreras Aquí Venga Ningún bicha Bueno, pues vamos a abrir aquí Venga Ahí A ver, se supone que solo tengo que matar a todos los bichos, ¿no? Bueno, yo quería jugar al otro modo de juego Que era de colonias Tipo Pero es que no entiendo mucho Esto de que no me crea Todos los soldados Luego miraré Qué es lo que Pasa Que tienen gafas acá Apaga Madre mía A ver si llevo aquí A cuatro Esto es más raro Esto es más raro Venga, para allá Venga Esto se alarga, ¿eh? Abuela O sea, si es verdad que había una cueva con un montonazo de bichos Venga, id para allá Corred, corred, corred Que no vaya sola Por eso Justamente por eso Van a ir estos aquí Mejor Venid Tú mejor corre 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 Corred Todas Corred Que tienen hambre Ay, Dios mío Todo el mundo fuera Todo el mundo fuera Estas son guerreras, ¿no? Supongo Joder Madre mía El rector Que le están haciendo Bueno, chicas Os vais a quedar aquí Como última defensa Por si acaso Ok Madre mía Todavía no ha muerto ni una Ay, ay, ay ¿Qué ha hecho? Si eso parece fuego Qué cosa más rara Ay, Dios mío ¿Qué es esto? Anda, mira Si van apareciendo ahí Pim, pam, pim, pam Venga, chicas Atacad Atacad todas Sin miedo Ahora sí, ¿eh? ¿Ahora qué? Anda, mira Si van comida y todo Perfecto Pues, eh, eh, eh Ahora, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Por qué ahora me están dando? Wow Ahora me están dando todas Anda, ¿qué hay que haber? Tiene que haber aquí una Esa hormiga que ha hecho A ver, voy a dejar un grupo aquí Y otro grupo Este grupo se va a ir aquí Y este grupo se va a ir Aquí Y vosotras aquí Y vosotras aquí Perfecto Voy a ver cuánto tiempo llevo Un momento Vale No sé si se habrá pausado el vídeo O algo Ni idea Vale ¿Se van a abrir o algo? No, no Supongo Vale, parece que ahora me hace todas Entonces si ahora Abro esto Y pongo Para hacer guerreras Y aquí también Y aquí también Y pongo todo esto Para hacer guerreras ¿Qué? A ver A ver qué hacen Es que antes he visto Una hormiga depositar Una especie de huevo Digo yo Eso de dónde lo sacan Porque esto sigue así Tal cual, ¿sabes? Eso no hace nada No tengo ni idea La verdad Bueno Vamos a ir aquí Y vosotras Sois el grupo Este de aquí Vale Vosotras vais a ir Hacia allá ¿Qué hacéis? ¿Dónde estáis? ¿Qué cosa más rara? Eso es muy raro Es que me está rayando mucho esto El tema de Cómo funciona eso Voy a poner a esos ahí Ahí está Eso me gusta más Venga Moveos Fuera 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 Oh ¿Eso qué era? ¿Veneno? Venga Venga Sufre Wow Es veneno Eso es trampa Yo no tengo veneno Joder Vaya paliza Me está metiendo Ala, ala, ala Sí, sí, sí Mata Luchad, luchad, luchad Hasta la muerte Hostia Que no muere el bicho Madre mía Sí, sí, sí Tú sigues Me cago en todo Corre Otra vez Sí Vosotras aquí Madre mía Vaya bicho Venga Ahí todo el mundo Todo el mundo Fuera Y preparaos Hasta que llegue Hola Ahora sí que salen ¿No? A ver, ¿esto qué es? Es que esto es muy raro Ahora salen Wow Esto sí que mete Toma ya A ver, voy a dejar a este grupo de siete aquí A ver si necesito más trabajadoras o algo Eh, pues puede ser, eh Puede ser porque necesito Muchas trabajadoras en ese sitio Para que hagan eso Bien Pues vosotras vais a iros aquí Mira, corre, corre Mira cómo corren Madre mía Pues si esto es así Toma ya Bien Bien, y esto Y aquí quiero guerreras Todo guerreras Ahí está Madre mía Para allá Para allá, para allá Ostias, ya podéis iros Si, si, un poco Podéis iros Y preparaos otra vez Esto es un GG creo Creo que me van a reventar Cosa fina Bastante creo además Joder, daño en área Tío Oh, se han bugeado Perfecto Bueno, no No, cállate No, no, no Todas juntas Sois más fuertes Juntas sois más fuertes Juntas sois más fuertes Ahí está, mira, mira Ahora salen todos ¿Sabes? Ahora Cuando mueren Salen Son masocas Tienen que morir Para venir todos Voy a adelantarme un poco Que si no Si mueren todas estas No se van a regenerar a tiempo Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, todas aquí Todas aquí Madre mía Ese daño en área A ver, tengo oportunidad Hasta que no tienen otra vez veneno Puedo meterles un montón de daño Rapidito Tomar por culo todas esas hormigas Venga, venga Venga, venga Sí Venga, fiesta, fiesta Venga, matadme a una al menos Venga Venga Joder Me voy a quedar sin comida Necesito que vayáis a por comida ¿Hay comida por aquí? Sí, aquí hay comida Y está por comida Por Dios Se lo pido Comida por aquí suelta Hay comida por aquí suelta Y está aquí Y vosotras Ahí estáis bien parece ¡Epa, epa, epa, epa! Ha muerto una Ha muerto una Venga, venga, venga Ha muerto una ¿Se puede? ¿Otra más? Venga, solo una Mira que ya no tengo comida Por favor Venga Venga Muere Muere Sé que quieres morir Ahí está Bien ¡Epa, vosotros también lleváis comida! Increíble ¿Qué es eso? Oh, mierda Ya podéis correr Ya podéis correr Atacate Anda Venga, ahí, ahí, ahí Venga, venga, venga Dale duro A ese, a ese, a ese ¡Ay, me gusta! Por fin Toma ya Mira como meten ¡Pumba! A tomar por culo el bicho Vale, si lleváis comida Estaría genial ¡Oh, qué guay! Entonces, ¿para qué necesito trabajadoras? Si puedo tener Soldados Son más fuertes Vale, vosotros aquí Y vosotros aquí Y las estas Se van a quedar Por aquí Por si acaso Para excavar A ver ¿Dónde está esto? Por aquí Podría abrir esto La verdad Sería más rentable Sí Y vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Hacia Hostias A ver, a ver, a ver A ver Vamos a calmarnos un poco Porque ¿Por qué? A ver No hay otro depósito Sí hay Pero Es muy Bueno, venga Vamos a ir aquí Con nuestras dos hormiguitas De la suerte Guau ¿Cómo se mueve esto? Madre mía Eh, pues está chulo, vale Está chulo Hay que decir Que sí está chulo el juego Y vamos a Meternos aquí Venga Trabajadora Tú puedes Tú puedes Aunque vayas a morir Venga Uno más O dos No lo sé ¡Corre! Ahí, ahí, ahí Dale, dale, dale Vale Necesito más Para comida Para que pueda crear Más soldados Al instante Y voy a entrar Por este lado Ya que está más lejos De todo Sí Ahí está Van a recoger esto Estos van a coger esto Estas todavía van por aquí No puedo ir por aquí, ¿verdad? Sí puedo Sí puedo, sí puedo A ver, puedo hacer un túnel Otra cosa es que lo vayan a hacer Anda, pues sí Mira qué maja Y... Vosotras Vais a prepararos Para la gran batalla Madre mía Esto no puede salir bien Esto no puede salir bien Creo que esta va a ser la última batalla Venga, venga, venga ¿Preparados? ¿Preparados, chicas? Venga Vamos Son todos pequeñitos Venga, venga, venga Creo que una ha muerto No lo sé Madre mía, venga, venga Batalla épica ahí No cabéis, hormigas No cabéis Estáis en desventaja Joder Bueno, venga, una fuera Otra fuera Otra fuera Esto está, esto está, esto está Venga, ahí la comida bien Otra Otra Venga Ahí, ahí Van viniendo todavía más Ahí está Otra fuera Y otra más Venga Vamos, hormiguitas Otra más Quedan tres Dos Una A tomar Porque lo ya está, ¿no? Anda, victoria Bien hecho Tu colonia Ha consumido a todos los bichos malos Si, vale, 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 vale Bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que Downloading text, en serio Quiero probar el Este, el nido Creo que es el bueno Y bueno Espero que os haya gustado No olvidéis darle al like Si os ha gustado Y comentad Que os ha parecido este juego Y bueno La pequeña serie que voy a hacer Y bueno Espero que lo saquen también pronto Para Early access Y Suscribiros Si no lo estáis Para no perderos ningún otro episodio De este juego O cualquier otro Juego que subo Y tampoco Seguirme en mis redes sociales Como Facebook Twitter Y Discord Bueno Facebook lo tengo un poco abandonado La verdad Facebook Bueno Twitter y Discord Y bueno Nos veremos en el próximo episodio Adiós ¡Gracias!